Ha sido suspendida la vista pública en la Corte de Constitucionalidad relacionada con la extradición del expresidente Alfonso Portillo. Ha sucedido como consecuencia de que el exmandatario no compareció ante el alto tribunal. Según los abogados del exgobernante, el sistema penitenciario no le habría permitido salir de prisión para explicar por menores de su caso. Ahora los magistrados de la Corte reprogramarán la audiencia lo más pronto posible.